Sinaprec, en articulación con otras instituciones del Estado, la mañana de este lunes, a través de una conferencia de prensa, brindaron las recomendaciones que deben acatar las familias al momento de manipular juegos pirotécnicos. Creemos que estas fiestas felicidas, después de un arduo trabajo de todo el año, deben culminar con alegría y mucho entusiasmo, sin que tengamos que lamentar ninguna situación pasada en ninguno de los miembros de nuestras familias, de nuestros amigos. Los hospitales y centros de salud brindarán atención en las 24 horas del día. Los hospitales y los centros de salud que trabajan 24 horas están garantizados los turnos y personal suficiente para atender cualquier emergencia. La Policía Nacional también ha implementado planes para garantizar la protección a toda la ciudadanía. Va a tener 14.000 policías. Algunos dispositivos están en función de los puestos de pólvora. Y vamos a estar dando respaldo a las instituciones que están haciendo presencia en esos lugares para garantizar que los menores no estén llegando a obtener algunos artefactos pirotécnicos. Asimismo, el cuerpo bomberil también estará a la disposición ante cualquier emergencia. Vamos a reforzar nuestros planes desde 77 estaciones de bomberos unificadas y 1.600 bomberos con 257 carros de emergencia entre carros de bomberos, ambulancias, cisternas para abastecimiento de agua, carros de rescate y evacuación e intervención rápida. Esto con el fin de que no ocurran tragedias que lamentar y pasemos un fin de año en paz y armonía con nuestros seres queridos. En Crónica TN8, Claymer Hernández.